que seguramente encenderá las redes con sus análisis y con sus declaraciones, es Jesús Lemus, un periodista al que respetamos, al que admiramos, no solamente por haber sido perseguido y encarcelado en tiempos de Calderón, sino porque es un periodista de a pie. Y mi querido Jesús, te mando un abrazo para empezar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi querido Vicente. Siempre un placer poder saludarte y, hombre, con esas porras, pues me haces el día y la semana completamente. No, pues es que, viejo, solamente tú que has estado ahí frente a frente ante la víbora, sabes que no es poca cosa lo que hemos visto en los últimos días en México, que el crimen organizado le conteste a los periodistas que quisieron utilizar un video del narco para confrontar al gobierno con tal o cual cártel, me parece sin precedentes, salvo que tú digas otra cosa, Jesús. Exacto, exacto, Vicente. Esa postura no se ha visto, no había registro de que un cártel saliera a la luz pública para desdecirse de una postura o para mantener de esa forma una postura. Y sin duda estamos viendo lo que ya habíamos comentado en alguna otra ocasión. Estamos viendo la evolución de los cárteles de las drogas para convertirse en instituciones pues con un rostro público. Hasta hace poco eran instituciones que únicamente trabajaban subrepticiamente en el trasfondo de lo más oscuro de la sociedad y desde ahí se manifestaban y operaban casi de manera muy discreta y a veces muy secreta. Y ahora vemos a un grupo de narcotraficantes empoderados, por supuesto, y dispuestos a hablar más de frente a la sociedad, dispuestos a manifestarse ahora sí con una oficina de prensa como ya lo veíamos observando o ya lo veníamos observando en algunos cárteles que tienen grupos que se dedican al estudio prácticamente a la remisión de las notas de prensa pero ahora sí vemos una oficina de comunicación social de estos grupos de narcotráfico y qué bueno porque de esa forma también se va a mentir no nada más las posturas que tienen ellos sino también que muchos periodistas que nomás están inventando y pensando ideas pensando que el narcotráfico pues es un gran ente que no tiene un rostro y que a lo mejor eso mismo hace que no existan pues ahora creo que ya se la van a pensar quien tenga que tocar el tema del narcotráfico porque no me vas a dejar mentir mi querido Vicente ha proliferado en los últimos días especialistas en narcotráfico pero que son gentes que no conocen ni siquiera los territorios que dominan cada cártel y que son gentes que están hablando de narcotráfico de lo que pasa en Chihuahua en Sonora, en Sinaloa, en Chiapas, en Zacatecas, en cualquier parte del país pero lo hablan desde la comodidad de sus oficinas pues ahí por Reforma, por el Zócalo, por Bucareli entonces creo que esto también pone pues viene a ponerle presión a esos periodistas que se dicen especialistas del narcotráfico para que ahora sí hagan un trabajo de investigación pleno y a fondo Oye Jesús, y fíjate que hace unos días en una de las más recientes colaboraciones que hacías tú hablabas de un respeto que te decían tus contactos de los cárteles que se le tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que esto lo confirma cuando los narcos sacan otro video y dicen, a ver cabrones el video que se está circulando no era en encono o en confrontación con el gobierno era entre nosotros en el crimen organizado grupos con grupos cárteles con cárteles aquí no tergiversen la información habla es la lectura que le doy yo corrígeme, tú eres el que sabe de esto que nos decías tú de un cierto respeto y de decir, ahí no nos metemos Exactamente, o sea, de alguna forma viene a ser ese planteamiento que mira qué bueno que viene y se ratifica para esclarecer un poquito más la verdad en ese comportamiento del narcotráfico de que yo te decía de que fuentes cercanas a los jefes algunos jefes de células en algunas regiones gente que está bien enterada dentro del narcotráfico que está operando dentro del narcotráfico había manifestado una postura muy clara de respeto y tenían así en una no digo una estima pero sí en una situación de de honorabilidad al propio presidente de la república entonces no iban a ir contra él y por supuesto que el hecho de que hoy sacan bueno, o de que sale una postura diciendo el video es entre es un mensaje directo no para el presidente de la república no para las autoridades del gobierno federal no para el ejército no para la marina sino para el cárcel de Santa Rosa de Lima eso ya lo veamos eso viene a confirmar lo que deseamos y viene a dilucidar un poquito sobre el panorama que viene porque realmente el pleito del cártel Jalisco Nueva Generación yo lo dije se está confirmando y lo sostengo el pleito de Jalisco Nueva Generación nunca va a ser con el gobierno federal mi querido Vicente va a ser contra otros grupos de narcotráfico sus mensajes van a ser muy directos muy claros en esa disputa que tienen el Mencho y el Marro por el control de los ductos de petróleos mexicanos allá en la zona del Bajío mexicano en Sinaloa perdón en Sinaloa Salamanca es el verdadero conflicto que tienen y que los periodistas hoy se quieran bueno se quieran meter y quieran meter Cizaña y hacer que se pelee el presidente de la república y se miente la madre con los jefes de los cárteles pues eso es un tema que le apuesta pues a la violencia y a la descomposición de la estrategia que el propio presidente de la república pudiera estar llevando a cabo para pacificar el país que bueno que lo mencionas Jesús muchos de estos analistas de oficina como los has ya también exhibido y suscribo lo que dijiste hablan o anhelan suspiran por aquella guerra del narco o contra el narco de Felipe Calderón y se burlan del presidente de abrazos no balazos y estas cosas ¿tú cómo ves la estrategia?